¡Suscríbete al canal! Esta vez nos acompaña Roxangel, Adri, Lucía, el guagua hermoso y como ya saben, si están interesados en que respondamos a alguna pregunta y quieren hacérsela a algún ángel, machos ascendidos, alma en ausencia, su propia alma, algún ser desencarnado, recuerden que es importante la apertura. Bueno, entonces en el área de comentarios cuéntenos un poco acerca de la situación que están viviendo y qué pregunta les ayudaría a resolver esa situación. Y también agradecemos que ya se están conectando, cuéntenos de dónde nos escriben y cómo les va esta semana, si han hecho las tareas, cómo se han portado, si los jalones de orejas de parte del staff van funcionando o qué tanto cuentan. Y vamos a voltearla. Estamos al revés. Y pita hermita. ¡Hala otra vez! ¡Hola! A la tercera la vencida, no falta la otra. A la otra nos va en la segunda. ¿Qué no? Seguimos volteados. Tenemos problemas técnicos. Espéranos un momentito, por favor. Ya no volteamos. A ver si lo voltean. Estamos buscando el encuadre perfecto. Espéranos un momentito. Estamos al revés. Estamos al revés, dicen. Estamos de lado. De ladito. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Nosotros nos vemos bien. Sí, yo aquí lo veo bien. A ver. A través de lado. Pegón en el dedo. Estamos buscando. Donde quiera. Sí, es que nuestro staff no está corrigiendo ahorita. Denle un caluroso aplauso a los staff. Gárenos paciencia y vayan pensando en su pregunta. ¿Qué es lo que van a decirles a los ángeles, a los machos ascendidos? ¿Qué situación están viviendo? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Qué es lo que están viendo que no funciona en su vida? ¿O no funciona nada? O como nosotros que estamos de ladito y no hay manera. O ponen su compu de ladito, no sé. Espéranos unos momentitos. Mientras cuéntenles un chiste. Chiste, chiste. Chiste, chiste. No veníamos preparadas para eso. No escogiste fuera de Oasi. ¿Por qué el pollo quiso cruzar la calle? Ah, que por qué el pollo quiso cruzar la calle. ¿Por qué? La teoría, si empezamos con las teorías del pollo, van a empezar a decir que porque quería ver quizá del otro lado había una gallina. Ahorita sigo hablando sobre el pollo, van. Ahorita, la continuación del chiste. Que ella es la que se la sabe. Pues no me lo sé muy bien, pero... No. Quería ir a ver a la polla. Anda pues. Es que eso es lo que otros dicen. A ver, un pollo rebelde. También. O el pollito que iba a cruzar la frontera y choca con un zorrito. Él le dice el zorrito, I'm sorry. Y el pollito le dice, ay, pollito. Que dijo que era la tercera. Dicía, fue la que dijo que la tercera era la tercera. A ver si es cierto, si ya estamos derechos o seguimos de ladito. ¿Cómo nos ven? Ay, vendenos. Estamos a la expuesta. Es que estamos arriba. Está el staff aquí. Ah, sí, el staff está moviendo cosas aquí, no saben. Está un verdadero rebombarampo. ¿Cómo lo podemos decir? Ya tenemos una luz en este lado. Y entonces ya hicieron su tarea. Ya hicieron su caja de Dios. Ya se pusieron a investigar acerca de otros maestros ascendidos. Sobre Ganesh. De Ganesh. Sobre qué más teníamos de tarea. Todavía sacaron la tarea. Ah, sí, es cierto. Que iban a identificar cuáles eran los actos de amor que estaban viendo en esta semana. Que tal vez los pudieran tomar como agresiones o algo. Cuéntenos si hicieron su tarea. No, te convirtieron. Sí, a ver, ahí, escríbanos. Y ya le estamos, cuando se organice, ya nos ayudará. Sí, la gente ven así como que se mueve la cámara o que hay otra luz por acá. No, 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 ya estamos perfectos. No, no, no. Seguimos de ladito. Vamos a tener que aplicarla de que agarren su compu y hagan así. Porque no nos funciona. ¿Quién es el que está pasando? Facebook no está cooperando. ¿Quién es el que está pasando? Sí, es cierto. Me escuché un buco por aquí. Sí, cambió Facebook algo. Dicen los señores ingenieros, que son los algoritmos de Facebook. ¿Qué es eso? Eso que nos deja. Eso que nos deja que modificaron el código puente de la aplicación e hicieron cambios. Eso quiere decir que... Volten su celular. Volten la computadora. Recuerden que en Facebook, digo, en YouTube, en nuestro canal van a ver la transmisión y editada, con música y a derecho. Ahí no pueden seguir porque aparentemente vamos a continuar así. Mientras averigua, nosotros les seguimos platicando. Sí, mamá. O sea, boca abajo. Estamos boca abajo. No, para oler la cabeza. No, mamá. Entonces no nos vean nada. Y nosotros de mini. Y entonces ya visitaron nuestra página de lemdu.info, en donde ya cada vez van... Vamos teniendo más participaciones de otros miembros de Lemdu. Hay uno muy divertido. No, no, muy divertido. Muy bueno, de parte de Mar, que es el nuevo participante. Esperamos que les haya gustado. Hubo buenos comentarios. Entonces eso quiere decir que les está ayudando. Recuerden que siempre la intención es que les ayude a dar un paso adelante, que les ayude a ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que les ayudaría para ir liberando la situación que tengan. Por eso tanta insistencia en que se abran y pues los invitamos a que así se abran en los comentarios y que nos vayan comentando qué es lo que están viviendo ahorita, si tienen sueños recurrentes, si son números repetitivos o qué situaciones tienen ahorita. O sea, creo que nos vamos a quedar así. Vamos a empezar con el representante del staff. Si no se acuerdan de mí, me presento otra vez. Yo soy Adriana y estoy en representación del staff que está tras bambalinas haciendo aquí ajustes, moviendo, cambiando y vamos a ver si podemos modificar, pero por lo mientras seguimos así. Entonces vamos a empezar con las aclaraciones para las preguntas que nos están haciendo. Como en cada transmisión les estamos pidiendo de favor que sean claros y precisos con lo que ustedes quieren preguntar. Nuestra intención es que ustedes den un paso adelante y que puedan obtener una respuesta que les pueda ayudar a avanzar en su camino. Pero muchas veces nos preguntan, ¿y a qué se refieren con claridad y preciso y abrirse? Bueno, les podríamos dar un pequeño ejemplo. No es lo mismo que digas, quiero un mensaje de mi ángel guardián, pero no sabemos exactamente sobre qué lo quieres hacer. A diferencia de que, por ejemplo, durante toda la semana me he estado topando con muchas piedras en el camino, los perros me ladran en cada zaguán por el que paso, el señor de la tiendita se enoja conmigo y no sé por qué. Entonces, tal vez mi ángel guardián que está siempre conmigo puede tener alguna información. Le quiero pedir su ayuda para que me dé unas palabras como resolver esta situación o por qué se está dando. Entonces, como ven, es una pregunta más descriptiva de la situación que están viviendo. Acuérdense que los ángeles y los maestros que están con nosotros tienen toda la información que necesitamos, pero a veces es necesario que les demos el permiso de que nos den esa información. Porque si no, pues, nos vamos a obtener y nos vamos a avanzar. Bueno, y hazlo los micrófonos. Yo quiero resaltar una apertura que se hizo hace ocho días con relación a qué tal que no preguntaran o preguntaran más a su yo futuro sobre la solución o resolución de alguna situación que en este momento están viviendo. Me encantó esa nueva, apenas la abrieron, esa posibilidad. Así que, ojalá lo tomen. Y vamos a empezar ahora con las cartas para que no diga Lucía que si fuera empezamos con ellas. Excelente. Me ayudan a quitar unos mensajitos que aparecen aquí en el teléfono. Ah, sí. Permítanos unos segundos, por favor. No nos vemos y es medio complicado y medio... Cierto. Cada unos segundos, unos segundos, por lo mientras el chiste que May contó ya se terminó de contar, pero el del staff quedó inconcluso. Al rato nos va a preguntar. Bueno, lleno. Y miren, ahí seguimos. ¡Hola de nuevo! ¿Verdad? Ay, qué cara es. Hoy no va a pasar de todo, pero todo bueno. Se vio el staff cuando se vio. Bueno, ya regresamos de nuevo. Ya vamos a seguir con las cartas. Y dice, la primera, escucha tus sentimientos intuitivos. Tu cuerpo está recibiendo mensajes de la divinidad. Aquí nos dice que escuchemos nuestros sentimientos, nuestra intuición, porque muchas veces lo que hacemos es hacerlo ameno. Nos dice, no vayas por ahí y vamos por allá. No salgas con esa persona y salimos con esa persona. Termina esa relación y seguimos con esa relación. Esa es terquedad. Entonces dice, bueno, los ángeles dicen, por Dios, pues te estoy hablando, te estoy diciendo, y luego me dicen, ¿por qué no me estás ayudando? O sea, nos están ayudando, pero no les estamos haciendo caso. Entonces, por favor, escuchemos esa vocecita que está en nuestra cabeza diciendo, no te vayas por ahí, corta esa relación, cambia de trabajo. Entonces, pues nada más hay que hacerles caso y escucharlos, por favor. La segunda dice, disponte a perdonar. Se pide a los ángeles que liberen tu mente y tu cuerpo de penas pasadas a cambio de paz. Lo que muchas veces hacemos es no hacer las cosas por miedo, porque ya nos lastimaron. Entonces decimos que, pues es que qué tal que si me vuelven a lastimar, qué tal que si me vuelva a pasar esto. Entonces lo que nos pide es que perdonemos el pasado para que así sea más fácil fluir. Cuando perdonamos en verdad, entonces ya no nos da miedo volver a caer en lo mismo. No es que caigamos en lo mismo, sino simplemente es un nuevo aprendizaje. O sea, ¿qué vas a aprender de eso y qué te está enseñando? No se trata de quedarte ahí diciendo que, pues aquel me hizo, aquella me hizo, pobre de mí. Es decir, no sea la víctima. No es que me hicieron y es que me dijo y es que él tuvo la culpa. Es más, como decir, ¿sabes qué? O sea, ya, se acabó, vamos a cortar de aquí en adelante. Todo lo que pase va a ser para el mejor bien. Y aunque pasen cosas malas, es aprender a verlas desde otra perspectiva. O sea, si a lo mejor terminaste con tu pareja, no te pongas a llorar y decir, ay, pobre de mí, me abandonó, me dejó por otra. ¿Sabes qué? O sea, eso quiere decir que te están dando un mensaje que no tenías que estar en esa relación. Pasa lo mismo con el trabajo. A lo mejor si te corrieron, vemos lo malo. Entonces veamos y enfoquémonos en que tenemos que encontrar un nuevo trabajo y dejemos de decir, ay, pobre de mí, me pasó. Oye, entonces, igual pasa en la pareja, igual pasa en la familia. A lo mejor si alguien me deja de hablar o algo, darle su tiempo, perdonar a esa persona y poco a poquito van a ver cómo energéticamente esa persona se vuelve a acercar a ustedes cuando en verdad tú perdonas. Y si no se vuelve a acercar es porque algo está indicando de que ya no es momento de que estés con esa persona. También, aunque sea de tu familia y persona que son tóxicas para nosotros. Y si son tóxicas, pues es mejor no estar ahí, es moverse. Y la otra, la tercera carta es segundo chakra. Dice, estás muy sensible a químicos, alimentos procesados y energía en este momento. Respeta tu sensibilidad evitando objetos, situaciones y relaciones dañinas. Eso es lo que nos dicen siempre que normalmente somos muy sensibles y lo que hacemos simplemente es bloquear esa sensibilidad. O sea, ver esa sensibilidad como un don, amarlo, respetarlo, honrarlo. Y lo que nos pide es que también nos cuidemos. Cuando eres muy sensible hay hasta alimentos como la carne roja, los alimentos oscuros como el café, la coca, te hacen daño porque energéticamente están como cargados de energía muy pesada. Y cualquier cosa de repente a lo mejor ya ciertas cosas, alimentos muy grasosos te hacen daño. Entonces es honrar eso que te está pasando y decir, bueno, si me está haciendo daño este alimento ya lo voy a dejar de comer porque si no te estás haciendo daño tú mismo. Tu organismo es muy sabio y si ya como que repeles la carne roja por decir o quieres dejar de comer ciertas cosas, pues hazlo porque son cosas que te van a subir tu energía y lo único que vas a hacer es como subir tu energía a una vibración y te vas a sentir mucho mejor. Por eso es como honrar tu sensibilidad y pues pasa lo mismo con las energías hasta de ciertas situaciones por decir lo que nos decía la otra, como que perdones. Hay situaciones repetitivas que es que desde niño a mí siempre me hizo mi abuelita, mi papá, mi mamá y entonces. Entonces, bueno, ya deja eso en paz, déjalo el pasado a donde pertenece y lo único que nos piden es simplemente cortar con esas situaciones, perdonar y seguir adelante. Igual con relaciones, las relaciones que era lo que les decía, ya sea con tu papá, con tu mamá, con tu abuelito, con tu ex es dejarlas atrás porque son relaciones dañinas. No te quieras aferrar a estar a fuerzas con esa persona o estar a fuerzas con ese trabajo de que, ay no, yo quiero a fuerzas ese trabajo y aferrar. Pide ese trabajo, pide esa persona, pide lo que tú quieras, pero suelta el pasado. Vas a ver que cuando sueltas el pasado te llega algo muchísimo mejor que si no hubieras soltado nunca te hubieras dado cuenta. Y bueno, eso es todo por mi parte. ¿Qué tan listos están para soltar, para soltar el control, para abrirse? Que eso es bien constante en las personas que se animan a escribir en el grupo de Mensajes del Corazón en que las personas que se animan a escribir en estos comentarios se abren un poquito. En Mensajes del Corazón es un grupo que está cerrado solamente los que están adentro que aceptamos por que respondieron las tres preguntas y corresponde que estén adentro. Solamente ellos pueden ver sus mensajes y aún así no se abre. Así que esto creo que está bastante indicado la apertura, así que vamos a trabajar en ello, ¿no creen? Y comenzamos con los saludos, que yo creo que ya van como tres, las tres transmisiones ya se van juntando o alguien se formó dos veces. Está Claudia Donadio, muchas gracias por acompañarnos. Luis Fernando Garcés, nuestro cliente frecuente. Azenet Carmona, gracias por acompañarnos. Romina Rodríguez también siempre nos sigue. Marilunzen, ella fue la que se formó dos veces. Jack Pacheco Cano, Nora Dávila, Lupita Dame, ya te voy a contestar. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Es que ya leí la pregunta, pero todavía no le respondo. Marí Sandoval, Elizabeth Pereira, que es la persona que hizo la tarea de la Caja de Dios, que hizo su última interpretación. Gracias por hacer tu tarea. Muy aplicada. Eres una estrellita. André, enhorabuena. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, ya será. Ya será que es momento de los días. Ya me enoja. Ya vamos al final. Ya vamos al final. No, no, ya, ya. Ya falto yo, me falta el guagua. Bueno, este es el decreto para esta semana. Dice, yo soy decretando la apertura de mi ser en unificación con mi alma y mi espíritu para la sanación y liberación de mi historia como alma. Así es, así es, así es, así es. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante y es lo que acaba de decir May, lo que nos acaban de confirmar las cartas. La apertura que viene desde el corazón, la apertura que viene cuando nos unificamos. Recuerden lo que May nos decía hace ocho días. Nuestro ser tiene tres capitas y entre una y otra está el alma. Está el cuerpo físico, el alma, el espíritu y nuestro yo superior. Que muchas personas lo llaman el espíritu santo o muchas otras personas lo llaman, pues, el padre o la fuente. Entonces, la idea es, la apertura tiene que ver cuando nosotros hacemos desde el corazón, unificamos nuestra alma y unificamos nuestro espíritu con nuestro yo superior. En estos momentos de nuestra humanidad, lo que está viviendo nuestra humanidad, esto es perentorio, es ya, el tiempo es ya, es ahora, o sea, no podemos dejarlo para más tarde. Y este es la, digamos, el propósito o uno de los propósitos que nosotros tenemos en este grupo. Animarlos a dar el siguiente paso, animarlos para que se abran, animarlos para que dejemos de lado nuestra personalidad. Dejemos de lado la imagen que nosotros nos hemos fabricado o que nos han fabricado o que nos han vendido de lo que nosotros somos. ¿Qué tal que nosotros miráramos más desde la inocencia a nuestro ser y nos unificáramos también desde la pureza para poder ser canales de luz, para poder ser canales de amor, para poder ser canales de, digamos, de la felicidad a la que nos manda mucho el amor hermoso? Sí, pureza, inocencia, eso soy yo. Sí, era como si tomboné a él. La sanación y la liberación de nuestras historias como almas es la liberación de muchas veces los contratos, pactos, sellos, semisellos que hemos hecho a lo largo de nuestras muchas vidas en este plano. Entonces, dejando de lado todo esto, haciendo cortes con San Miguel Arcángel, haciéndolo con toda la intención, nosotros podemos también ayudarnos a dar un paso adelante y demostrarles a los otros que es muy fácil hacer, que solamente basta nuestra intención y nuestro pensamiento. Cuando unificamos nuestro pensamiento, la voluntad se hace presente y logramos dar ese paso. Esa es la invitación. Así que unificarse y desde ahí hacer. Y ahorita vamos directo a las preguntas. Creo que el staff ya nos está apurando. Así que vamos. Buenas noches a todos. Alex Vargas también saluda. Dice buenas noches. Les agradezco de todo corazón por la bendición de las canalizaciones que hacen. Esta es mi inquietud. Tengo casi dos años y medio divorciado y desde entonces comienzo, o comenzó más bien, y continúa, mi más larga y peor racha económica y de todo lo imaginable. He hecho de todo, tratando de aliviar dicha situación. Incluso he cambiado de ciudad y estado tres veces. El estado también lo he cambiado, pero todo sigue igual o hasta peor. Sería un honor que mi amado Arcángel me dijera qué debo hacer o qué viene para mí. Muchas gracias y bendiciones. Ok. Lo que dice Arcángel Miguel es qué tanto has cambiado tú. No importa tanto qué cambios haces en el exterior, sino qué es lo que estás cambiando en ti. No tienes por qué cargar con culpas. Es importante que veas que las cosas pasan por algo y que hagas un corte. El corte es indicado porque hiciste un cambio total. No importa la razón ni la situación, sino que tenías que seguir avanzando. Y ahorita lo necesitas aún más porque tienes que unificar tu intento y desde ahí comenzar a hacer. Dice que te purifiques, que comiences desde cero. Porque ya vas cargando demasiadas culpas y demasiada historia. O sea, ya las cosas crees que no van a funcionar porque ya lo hiciste una vez y ya no quieres volver a intentarlo de esa misma manera. O sea, pero no va a ser de la misma manera, sino que tú ya no vas a hacer el mismo. O sea, necesitas purificarte, verlo con desapego. Quita las expectativas y disfruta cada paso que vayas dando. Desde ahí verás cambios. Dice, ya has soltado mucho, pero aún falta por soltar. Dice, quédate sin nada. Dice, no de manera física, sino de todas las cargas que has traído. Simplemente suéltalas. No te sirven de nada o crees que aún tienen algún propósito. Eso es lo que dice Arcángel Miguel y dice que él te acompaña y te ayuda. Que no tienes por qué perder la fe, que las cosas van a ocurrir en su momento. Pero tú tienes que comenzar a ir feliz. Deja de cargar todo el pasado. Dice, céntrate en el presente y desde ahí haz. Esa es lección para todos también, ¿eh? Sí. Bueno, Claudia Donadio o Donadio dice, chicas, estoy en estos momentos que aparte de soltar todo, creo que tampoco quiero estar con mi pareja. ¿Qué dice mi alma? Quiere soltar todo. Mira, ¿quién habla de soltar? Había jalón de orejas. Lo que dice tu alma es que vayas enfocada. Sé que no tienes por qué soltar todo físicamente, pero comienza internamente. Es lo mismo que le decían a él, comienza el cambio desde ti. Dice, igual y cambia de rutina. Comienza a hacer cambios que te lleven a algo más natural, algo más cercano a la naturaleza. Y desde ahí comienza a dar pasos. Dice, comprendo que ahorita quieras soltar todo y comenzar de cero. Dice, pero ve certera de qué cosas son las que necesitas. Si necesitas un centro. O sea, ahorita simplemente estás como yendo hacia diferentes direcciones, pero no tienes claro hacia dónde vas. Dice, es importante que te muevas, pero también es necesario que tengas un equilibrio y desde ahí comiences a andar. No vayas dando simplemente volteretas, sino ve firme y ve teniendo claro hacia dónde vas, cuál es tu propósito y qué pasos debes de dar para llegar a ello. Ese es el mensaje de tu alma. Excelente. El propósito siempre nos define y nos enfoca. Míralo como una meta. El hecho de que tú la definas y te ancles en ella. Pide ayuda siempre. Así como el amigo que nos escribió. Las ayudas están para nosotros. Solamente hay que abrirnos a aceptar la oportunidad, la posibilidad y seguir adelante. Y yo creo que ahorita es buen tiempo para darles el mensaje de los maestros de la semana. Será del maestro Jesús. Dice, ¿qué tan seguros están de sí mismos? Dice, ya se les ha dicho mucho qué es lo que tienen, qué son dioses, que todo está dentro de ustedes, pero qué tanto lo están creyendo y qué tanto lo están llevando a cabo. Si ya supieran que todo está en ustedes, no sería mucho más fácil andar el camino. No tendrían por qué dudar tanto de cómo se están dando las cosas o si se va a resolver algo. O sea, realmente la importancia no está en la afuera, en lo material, sino está en cómo se están sintiendo, qué tan felices están consigo mismos, qué tanta paz viven en un día. Dice, es importante que esos instantes de paz los expandan a lo largo del día para que llenen más parte de ese tiempo. Dice, es necesario que cada uno se exprese desde esa pureza, que manifieste todo lo que tiene para dar. Dice, no solamente porque eso hará un cambio, sino porque son luces para otros. Dice, serán de ayuda para aquellos que están listos. Dice, recuerden que es necesario que cada uno se haga responsable de sí mismo, pero ustedes pueden poner la muestra. Dice, no están listos para ello. Es el mensaje del maestro Jesús. Y el papá ya se quedó dormido. Y hasta estaba roncando ahora porque tú me estabas riendo. Entonces yo creo que esperábamos un ratito para darles un mensaje. Que les suma su collarcito que ya también le hice. Porque no solamente hacemos pulseras para nosotras, bueno, para mujeres, para caballero que luego dicen que están muy femeninas. Es que hacemos que no. Sí, sí. Ay, yo me suelo a mí es también. Pero bueno, visita nuestra página de dreams.sonulamorreal en Facebook o en Instagram. Y también hay para guaguas, luego lo vamos a subir para su protección. Sí. Seguimos con el staff. Lupita Adami pregunta algo muy interesante. Dice ella, ahora que hablan sobre Ganesh, ¿tendrán algún mensaje para mí? Últimamente lo he estado pensando mucho, pero no sé por qué me dio miedo cuando investigué sobre él. Gracias. Sí, esa pregunta ya la he dicho. Lo que dice Ganesh es que muchas personas tienen diferentes ideas. Dice, si te vas a ir hacia el miedo, adelante. Dice, pero realmente todo parte desde ti. Dice, ¿por qué tienes miedo a que algo te dañe? Dice, ¿a qué le otorgarías el poder? Dice, ¿es necesario que fortalezcas la voluntad? Dice, por eso estoy contigo, porque tú pediste ayuda. Dice, pero si tanta manifestación te da miedo, ¿es realmente por qué te da miedo tu poder de manifestación? Porque puedes llamar y las cosas te van a responder. Dice, pero no tienes por qué tener miedo de que sea algo dañino. Dice, yo no soy dañino. Los ángeles no son dañinos. Tan solo si les das un poder de que algo te pueda hacer daño, así será. Dice, pero no hay nada que temer. Dice, yo te ofrezco la paz y yo te ofrezco la compañía. Dice, pero es tu decisión. Siempre es tu decisión permitir que alguien entre o que no entre, que esté cerca de ti. Dice, ten esa certeza que siempre se va a respetar, porque tú tienes una fortaleza en la manifestación, en el dar y en el estar. Así que, dice, la decisión siempre es tuya. Lo que dice Alcángel Miguel es que fortalezcas tu equilibrio. Dice que la paz siempre está contigo, pero tiendes a dudar mucho. Entonces, que te centres en un objetivo, en un propósito y desde ahí comienzas a andar. Dice, las cosas son claras. Dice, siempre velo desde el corazón. Dice, detrás de cada persona siempre está un ser resuelto. Así que detrás de cada ser es lo mismo. O sea, solamente son ideas, juicios que la gente se ha auto-otorgado. O sea, así que ve libre y desde ahí ya es el mensaje de Alcángel Miguel y de Ganesh. Y ya quedó respondida. También lo de mensajes del corazón. Ya está. Dos por uno. No, pase, pase. Llévele, llévele. Estamos de oferta. ¿Sigo yo o no? Sí. Jack Pacheco Cano, dice él, Alejandra Jacqueline, estoy separada. Ah, pregunta Alejandra Jacqueline. Ella es. ¿Ella es la que está separada? Sí, Jack Pacheco, Jacqueline Pacheco. Ah. Porque Jack es nombre de hombre. Pero ya sé. Sí, es una metatura. Pero ella lo hace un minuto y es Jack, Jack. Yo diría Jackie. Yo diría más Jackie que Jack. Sí, ¿verdad? A lo mejor. Le sugiero Jack. Que mejor pongas Jackie. Jackie Toy. Jackie Toy. Bueno, Alejandra Jacqueline. Ok. Estoy separada. Tengo conmigo dos hijas de seis y nueve años. Y me ofrecen un trabajo en Puebla. Mi pregunta es, ¿nos conviene el cambio? Somos de Orizaba. ¿Nos brindará estabilidad económica? ¿Qué dice Arcángel Miguel? Sí, es que el cambio siempre es bueno cuando lo haces de la mejor intención. Dice, muchas cosas han tenido que suceder en tu vida para que tengas que moverte. Dice, si fueras fluyendo con las cosas o como decimos, lejite cooperando, no se cerrarían tanto los caminos para solamente dejarte un trecho. O sea, porque solamente así tomarías esa dirección. Así que ve realmente cómo se están dando las indicaciones y cómo todo está cuidado. No temas y ve adelante. Siempre vas sostenida, así que no temas por el sostén económico. Pero ve siempre feliz y desde ahí ya vas bien acompañada, ve con esa certeza, es importante. Este es el mensaje de Arcángel Miguel. Acuérdate de las palabras del guaguá, sabias palabras. El alimento siempre llega. Sí. Y la felicidad manifiesta. Sí, así lo es. Lo que dice tu alma es que mereces. Ese es todo. Dice, ¿por qué te limitas a ti mismo? Dice, por mucho tiempo te has dedicado a dar, a dar, a dar. ¿No crees que es momento de comenzar a recibir, comenzar a aceptar quién eres y comenzar a ver qué es lo que tienes para ti mismo? Dice, ábrete a recibir, no solamente a dar. Dice, recuerda que es un vaivén y se debe de mantener en equilibrio. Dice, sostente en esta certeza y ve feliz. Es necesario que subas tu vibración para que en ese nivel todo se dé. Dice, hay muchos cambios para ti, pero es importante que estés abierto a ello y que vayas feliz. Es como una esferita de energía que está adentro. Se comienza a expandirla. Es el mensaje de tu alma. Otra inquietud que tenía Lupita Adame en la pregunta que hizo por medio del grupo de mensajes del corazón es, y aquí la expresa de alguna forma también, por eso repito, ella dice, se le dan ofrendas a Ganesh, en el grupo ella mencionaba que los maestros ascendidos no exigen ni demandan ofrendas, y ella supone que si se le ofrenda a alguien, entonces no es de confiar. ¿Qué dice Ganesh al respecto? Lo que dice Ganesh es que las personas están muy acostumbradas a ofrecer ofrendas, pero realmente no es algo necesario. Dice, hay quienes lo usan, pero no es algo que se requiera. Dice, parte mucho de la persona que lo realiza, así como los ritos o lo que hacen como procedimientos. O sea, simplemente es su manera de fortalecer las intenciones. Dice, pero todo parte de quien lo hace. O sea, así que vuelve a indicar que todo parte de sí misma y que la importancia está en lo que ella quiera dar. O sea, pero realmente, dando desde el corazón, darlo de manera pura. O sea, pero no es necesario nada de ello. Es el mensaje de Ganesh. Una acotación, ni siquiera los altares. Yo digo que el mejor altares es nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestra intención. Así que dejemos de validar cosas que están por fuera de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro sentir. Es todo dentro, todo dentro en unificación con nuestro yo superior. Sí, como alguna vez me daban... Aquí tienen costumbre de pasar como Los Ángeles y les tienes que poner un altar y eso. Entonces Los Ángeles me decían, es que ¿para qué pones el altar? O sea, pues para darles el recibimiento. O sea, pero si ya estamos aquí, porque una parte decía, ábrele la puerta a Los Ángeles y yo la abría. Y yo decía, ¿ya estoy aquí adentro? Sí, ¿ya estoy aquí adentro? Sí, ¿para qué la abres? Y yo pues es que decía que había que dejarnos entrar, ¿no? Sí, casi, casi. Sí, ya estamos adentro. ¿Cómo? Y yo, ay, está bien, ya entendí. Les comparto eso. Espero que les sirva. ¿Ya seguimos con el staff? Margarita García Carrasco dice, hola hermosas. No debían decir así, debía decir, hola requete hermosa. Y guagua. Y guagua. Me gustaría saber qué dice mi alma. Me gusta dar servicio incondicional dando terapias. Si estoy en lo correcto. Lo que dice tu alma es que todo va en su momento. Dice, por mucho tiempo estuviste ligada a otra manera de dar. No sé, pero ahorita vas desintoxicando ese camino. Dice, ahorita es el momento de que lo hagas así, pero poco a poco va a ir cambiando. Ya tú verás cómo se van a ir resolviendo las situaciones para que comiences a cambiar. Dice, no es algo muy fuerte, sino es algo que te llevará a ver con nuevos ojos el panorama que tienes. Dice, tú ve feliz y ve llena de ilusión para las cosas que van a llegar a tu vida. Porque vas abriendo cosas siempre que vas ayudando. Es el mensaje de tu alma. Comente. Excelente. Yo quería decirle algo a Luis Fernández. Y es el hecho del merecimiento. Resaltar esa palabra, merecimiento. Miren lo que le dijeron. Te mereces lo mejor. La idea es que tú mismo lo aceptes. Lo integres a tu ser y vivas feliz. Las posibilidades, posibilidades, posibilidades. Las mejores para ti. Bien. Pues ahí está. Y lo que dice el guaguá, es que, es que creo que no, sí. Dice que, dice, a cada paso llega una luz. Dice, las cosas se van manifestando a través de las personas. Es que muestra como si fuera un campo, como un campo de flores. Dice, cada luz se va encendiendo y así va dejando un camino que permite que los otros florezcan. Dice, no solamente va a ser para uno, sino que va a ser para todos. Dice, porque es como si recogieran esas flores y se las fueran entregando a otros. Dice, no solamente es tenerlo para sí mismo, sino repartirlo. Dice, pero hay muchas maneras de dar. Y a cada uno le llegará lo que requiera. Dice, es momento de purificación y desde ahí hay que hacer. Hacer mensaje del guaguá. Y seguimos con el stop. Sí, y con un saludo. Ah, saludos. Un saludo de Lina María Rivera Vargas. Dice, buenas noches, chicas. Muchas gracias. Hola. Un saludo desde Canadá. Ah, qué frío. Sí, sí, nos quedamos del frío. Y esto es interesante también. Rebeca Tecillo pregunta, creo que es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Sí, Rebeca Tecillo. Sí, ese nombre no. Bueno, por primera vez y bienvenida. Bienvenida. Pon foto en tu face porque se ve así como en blanco y uno dice, mira, es muy blanca. Rebeca Tecillo dice, hola, buenas noches. Mis papás fallecieron hace algunos años. Y quisiera saber qué mensaje me tienen, ya que los extraño mucho. Dice, la que habla primero es tu mamá. Dice, todo está bien. Dice, las cosas están conformadas por una razón. Dice, no tienes por qué vivir en añoranzas, por qué vivir en el pasado, si cada paso va indicando un nuevo hacer. Dice, cada cosa lleva un destino. Dice, tú tienes un bonito destino, no tienes por qué dudarlo y no tienes por qué dudar de ti misma. Dice, hay muchas cosas que has logrado, de las cuales estamos orgullosos de ti. Dice, simplemente comienza a confiar en ti y comienza a dar muchos más pasos. Dice, sé feliz, te lo mereces. Dice, nosotros te amamos y esperamos que todo lo que te dimos sea suficiente para que seas una mujer de bien. Dice, porque tienes todas las bases. Dice, simplemente es cuestión de que comiences a ver que te eres merecedora. Es el mensaje de tu mami. Y lo que dice tu papá es que está orgulloso de ti, te acompaña, que apoya a tu mamá en lo que ella dice. ¡Si no le pega! Es lo mismo. Dice, que no es tan expresivo como él hubiera querido. Pero que te quiere mucho y que se mantiene junto a ti. Dice, eso es lo más importante. Dice, mereces lo mejor, así que ve feliz. Esos son los mensajes de tus padres. Y ya. Hay que apoyar lo que dice la señora, ¿eh? Sí, sí. Hay una cosa y es el curso de milagros. Un curso de milagros dice que nosotros vivimos en el pasado porque estamos llenos de miedo. Entonces, ahí es como el llamado de atención de que dejes de vibrar en el miedo para vibrar en el amor. De esa manera vas a soltar tu pasado, vivir en el presente y ser feliz. Sí, es necesario estar en el eterno presente. Pero sobre todo ir felices. Así todo va moviéndose como debe de ser. Flora Jim. También es Clint allá, ¿no? Sí, ya. Sí, que yo siempre me he preguntado, ¿te apellidas Jiménez? Y es Jim de Jiménez. ¿Quién o es Jim? Pues Jim. Si nos puedes aclarar, estaría perfecto. Sí, yo le puse Jim. Pero dato, curioso. Yo le puse Jim porque dice Jim. Ajá. Flora Jim o Flora Jim. Hola. Mi hermano Eduardo falleció hace tres años de cáncer en los pulmones. Si tiene algún mensaje para mí, últimamente me recuerdo mucho de él. Mil gracias. Un abrazo para todos. Ok. Lo que dice Arcángel Miguel, que es el que primero se presenta con Tolman, ¿no? Dice que él está en su proceso, que había muchas culpas, que él estaba cargando, que le ha costado un poco soltar la familia, soltar todas las vivencias que trajo porque cree que hizo mal, pero poco a poco ha ido resolviendo esa sensación y comenzando a avanzar. Dice, ten paz porque las cosas son como deben de ser. Dice, todo es por una razón, así que confía en que las cosas se van a solucionar y que van a avanzar como mejor sea para cada uno. Dice que no te preocupes por él, todo va como debe de ser. Eso es importante y que tú, es importante que tú te mantengas en paz y desde ahí hagas. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Luzmanía no tiene tampoco foto en el Facebook. Se ha de estar escondiendo. Está como en la disco, no te metas a mi Facebook. Yo me sé otra. ¿Cuál? Pídeme, pídeme. Pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. De veras, ¿no les han mandado saludos a los del staff? No. Se ponen muy contentos, más de lo normal. Salúdenlos. La euforia. Por eso los pusimos de cabeza esta vez. No nos han mandado saludos. Luzmaría dice, hola, buenas noches chicas, quiero saber qué significa ver estrellas y en especial pentagramatón, que últimamente lo veo por doquier. Y si hay algo que hacer o saber. Gracias a todas y a todos los hermanos de luz. Bendiciones. Lo que dice Arcángel Miguel es que las estrellas indican que hay algo por encender. Dice que hay muchas cosas de ti misma que no has querido recordar. Dice, pero poco a poco las cosas se van a ir apareciendo. Dice, comienza a aperturar y comienza a ver qué es lo que tienes para dar. Dice, poco a poco las cosas se van a ir mostrando. Dice, pero confía en que estás cuidada. Dice, es necesario que cada que recuerdes algo lo mantengas como una certeza. Dice, no dudes de ti misma que las cosas llegan por algo, así que confía y sigue el camino. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Acerca de la otra estrella también dice que lo uses de protección, pero que siempre partas de tu pureza. Dice, ve en amor y desde ahí todo va a fluir. Dice, no importa que tengas miedo. Tú haz por estar feliz y céntrate en el amor. Desde ahí todo va a acomodarse. Dice, vas cuidada, así que no tengas miedo. Dice el mensaje de Arcángel Miguel. Bueno, ¿y te asitas? ¡Ay, sí! ¡Gracias! Esta tacita del otro guagua hermoso. De nuestra compañera. Y dice, la felicidad disuelve el miedo. Guagua hermoso. Es un mensaje hermosísimo de nuestra princesa. Duquesa. Bueno, es una princesa duquesa. Es una princesa. Y esta es la otra de la llave de la abundancia, que dice, la llave de la abundancia es la felicidad, que eso es lo que siempre dice Arcángel Uriel, que vayamos felices y ya estando felices es más fácil que se nos dé la abundancia, o sea, no, que estarnos quejando, que no tengo, que no tengo, pues así pues menos va a llegar la abundancia. Y que se ha mencionado muchas veces ahorita en las canalizaciones. Que tan felices están, vayan felices. Ajá, sí. Y aquí tenemos otra tacita. Y dice, honra tu sensibilidad, abre tu corazón, de Arcángel Metatron. Metatron. Bueno, para reafirmar, le pregunto a nuestro director, la felicidad disuelve los 144 nudos. Sí, y el amor, todos. Excelente. Muchas gracias. Amor, felicidad, paz, armonía, todo viene del delgado. Es junto, es uno. A nosotros nos parece diferente, pero es uno. Y pregúntenle a Dios y verá que eso dice. Dios dice que todo es uno. ¿Se lo dice? Ah, dése. Claro. Él decreta y se hace. Ajá. Así como nosotros decretamos. También. Y se hace. Y nos unificamos con él, así es. Blanca Ornelas dice, hola, buenas noches chicas. Quiero preguntar a mi alma si estoy avanzando o no en el plan que desarrollé para esta vida. De no ser así, ¿qué debo hacer para trascender? Y por favor, que mi alma o ángeles me digan cómo debo de protegerme de ataques energéticos y psíquicos recurrentes. Gracias. Mai sabe un poquito de esto. No te va. Te de la cara. Sí. Así es el staff, aquí es el staff. Lo que yo te puedo compartir de lo mío es que puedes ocupar la esfera violeta que le llamamos nosotros, la dona violeta. ¡Arriba las monedas! ¡Vamos, no hay móviles! Lo que has hecho es imaginar una esfera gigante de luz violeta que te rodea y tú estás adentro. Y de esa manera tú transmotas todo. Sobre todo es importante que vayas feliz y desde esa parte nada te llega. Si te molesta mucho, comienza a irradiarte. Pero es importante que tú estés centrada y desde ahí comenzaste. Incluso en tu cabeza también puedes ocupar como otra esfera, como los astronautas. ¡Azúcar! Porque es más recurrente en la cabeza. Pero siempre el tip de reírte, eso funciona bien para... Yo me los imagino como puntitos que van llegando a la cabeza y te llega, te llega. Ya nada más lo expulsas con la risa y ya. Así que eso es lo que yo te puedo compartir. Y lo que dice tu alma es que... Dice, has avanzado bastante, pero todavía tienes que sueltar. Y se suelta la idea de ti misma porque necesitas dar mucho más. Ahorita estás muy encerrada, muy ensimismada. Comienza a ver qué es lo que puedes cambiar. Dice, dale un giro a cómo eres. Cómo te expresas en el mundo. Cómo estás compartiendo con las personas. Dice, sé un poco más humana. Dice, no te van a hacer daño. Yo sé que la sensibilidad es muy fuerte, pero no es una maldición. Dice, tómalo como un don, honralo. Se respeta tu sensibilidad o procura disolverla a través de la llama violeta y a través incluso del baño. El baño con sales, el baño con luz violeta. Imagina que cuando te bañas con agua, también te bañas con luz violeta. Comienza a transmutar todo eso porque siempre tiendes a jalar las cosas de las personas. Como la madre Teresa, crees que los demás necesitan ayuda y tú lo das aunque no te lo estén pidiendo. Así que comienza a hacerte consciente de qué es lo que estás dando. Desde dónde crees que te lo están pidiendo y desde ahí comienza a soltar. Ese es el mensaje de tu alma. Y el mensaje de Kevin Juárez es para ustedes todas. Dice, quiero saber si las cuatro tienen novios. Ninguna. Porque están hermosas. Recibimos una bebida. Porque yo estoy soltero. Te vamos a responder. ¿Qué? Angie sí está casada, ¿no? No. 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 Te vamos a responder. Te vamos a responder. Te vamos a responder como respondió uno de mis artistas favoritos. Mátanos tu currículum. No. 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 No repitió la misma pregunta de siempre. Y ya me van a saltar. Nos subieron el ánimo. Sí, pues. Y la falda. Juanita Malú dice, hola saludos. Me gustaría saber por qué veo muchos colores. En especial el azul. A veces medito, no siempre. Gracias. Bendiciones. Como si tuviera que ver, ¿verdad? Sí, me acordé de una vez Que me desmayé Y vi muchos colores ¿Asus? No, eran muchos, como las caricaturas Que ven como Estrellitas Y ahí vi muchos colores Pero no, así no va lo tuyo ¿Qué dice Arcángel Miguel? Es que la apertura se va dando En cuanto más acayas el pensamiento Por mucho tiempo te has Vinculado hacia el mundo Pero ahora comienza A hacer un lazo más estrecho Contigo misma Se comienza a ver todo lo que tienes Y desde ahí comienza a ordenar las cosas Dice El silencio siempre para ti Es necesario e indicado Pero que tanto espacio te das a ti misma Si ya comenzaste la meditación Es un buen paso Pero te aconsejamos que continúes Avanzando en ese aspecto Es el ventaja de Arcángel Miguel Y nosotros también te decimos Que medites más Hagas yoga Camines Pero es importante Que acalles la mente Eso es lo principal Seguimos Gerardín Verdino dice Quisiera preguntarle a mi cuerpo Qué puedo hacer Para que se me pasen los dolores Que tengo en la espalda Desde el año 92 Tengo contracturas Que se fueron profundizando Aunque hice muchas sesiones De kinesiología Y desde hace cuatro años Todas las mañanas Me levanto con los brazos dormidos Besos Besos a guagua hermoso Yo los sigo por Instagram Muchas gracias por su hermosa tarea de ayudar Muchas gracias Y lo que dice tu cuerpo Es que has hecho mucho hacia afuera Dice Quieres parchar una herida que es interna Dice El hecho de que no te sientas segura en el mundo Que tengas miedo Y que te sientas sola Hace que Ese dolor en la espalda Sea muy recurrente Dice Porque no quieres arraigarte a la tierra Porque no sientes que seas seguro Y se comienza a desatorar todo eso Es mucha historia Mucha Mucho dolor Mucha angustia Que tienes ahí atorada Así que comienza a soltarla Hasta el guagua la sintió Es de que vayas depurando Es de que vayas depurando Suelta todo eso Y ve sellando con luz O sea tú misma lo puedes hacer Frota tus manos Y llévala a esa parte Pero hazlo en meditación Hazlo cuando estés equilibrada Y cuando estés en paz Y desde ahí comienza a purificarte Dice Siempre ayuda Atender el cuerpo Desde Lo físico Pero más ayuda Cuando va conectado Con Con la causa realmente Que Tiene el problema Como dice el curso de milagros No solamente atiendas el efecto Sino la causa Así que Ese es el consejo De tu cuerpo físico Cuerpo biológico Y seguimos Seguimos y vamos a extender 15 minutos Porque hubo tres Inicios en falso María Arramírez dice Hola chicas Por favor Quisiera preguntar Si voy a arreglar Mi estatus migratorio En los Estados Unidos Está en curso Mi solicitud Ante las oficinas migratorias Los espero O no Si esperanlos Dice 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 Arcángel Miguel Dice Cada procedimiento Que hagas Hazlo con el intento De que todo Está bien Se llena Cada cosa Que hagas En el mundo De luz Dice Eso quiere decir Que lo hagas Desde el corazón Dice No lo hagas Con duda No lo hagas Con miedo O con renuencia Sino que Hazlo con la certeza De que las cosas Van a funcionar Dice No solamente Llenando tus expectativas Sino llevándote A lo que realmente Requieres Dice Muchas veces No Lo que quieren Es exactamente Lo que requieren En su camino Así que Que tan lista Estás para soltar Las expectativas La idea de ti misma Y comenzar Con un nuevo camino Dice Tú haz las cosas Que tengas que hacer Que crees Que debes de hacer Pero siempre Hazlo feliz Hazlo desde el corazón Y desde ahí Las cosas se van a manifestar De manera diferente Es el mensaje De Alcangel Miguel Dijo una cosa Muy importante Hacer desde el corazón Es hacer Con luz Si Si haces Desde el pensamiento Entonces ¿Qué haces? Dualidad La dualidad No es luz La luz Es una derivación Del decreto Original De Dios Hágase la luz Y se hizo Ajá Si no hay luz En el pensamiento Si lo hay En el corazón No duden Sientan Y hablen Ay sí Me recuerdo Lo que platicamos ayer De la sensibilidad Que es el mejor poder De la mujer Ah sí ¿Cómo dicen? Platiquen Platiquen Yo platiquen Tenemos un grupo De feminidad Y estábamos hablando Bueno hay un libro Que estábamos leyendo Y nos decía Ese libro Que la sensibilidad Es un don Que tienen todas las mujeres Y que nosotros La callamos Cuando Estamos criticando Quejándonos Y así Como que Ay es que tú me hiciste Entonces dice Bueno pues es que Cállense Y no digan esas cosas Porque lo que estás haciendo Es acallar tu sensibilidad Cuando dejes de quejarte Entonces vas a ver Cómo fluye tu sensibilidad Y va a fluir Como de una manera amorosa Dice Porque la mujer Lo que ha hecho Es como Acallar esa sensibilidad Esconderla Ajá Y sobre todo Yo recuerdo Algo que Hablábamos ayer Era No hacernos las víctimas Ah sí Exactamente Que era otro tip Que nos daba el libro Sí No sé si alguien más se acuerda No No juzgar No Empezar a gritar Que entre más Lanzabas la voz Y más este Te ponías como en conflicto Con la otra persona Y se empezaba a perder Pues Si había amor Se empezó a perder Todo ese amor que había Entonces Es como que más Mantendernos Como del lado femenino Que deberíamos ser Muchas veces Por esto de la revolución femenina Y el feminismo Como que se ha distorsionado La idea de lo femenino Y actualmente Realmente no sabemos Qué es ser mujer Y qué es ser femenina O qué implica La feminidad Entonces Luego les pasamos el tip del libro Está muy interesante Son unas conferencias Muy muy interesantes Donde nos está guiando Poco a poco Sobre qué realmente Es la feminidad De una manera Que nos llega O nos hace llegar A la equilibria Y estar En paz Y con amor Básicamente Feminidad Para mí es Caminar junto al otro O sea Ser un recipiente de amor Para brindar ese amor Y caminar Y ver al otro Digamos Al sexo masculino O al género masculino Como un par mío Como No como un complemento Sino como alguien Que camina a mi lado Y caminamos juntos Hacia un Mismo objetivo Nunca como un rival Nunca como alguien Al que yo me tengo que Sobreponer O algo así La dualidad Ajá Exacto Que realmente El acompañarnos Tanto la energía masculina Como femenina Hace esa unidad Y no la dualidad En la que normalmente Estamos acostumbrados Porque también decían ahí Que la mujer Lo que hace A la hora de Discutir con el hombre Es dejar la energía femenina Te dejas de ser mujer Y te conviertes Simplemente En un ser Si era Una persona Era solamente una persona Entonces te decía Bueno Entonces cuántas veces Has dejado de ser mujer Porque te decía Bueno Pues que eres Que no eres una estatua Tampoco Este Si te caes Por decir Si una estatua se cae Se rompe Dice Tú a lo mejor Te puedes caer Pero tú tienes un corazón Y puedes volver a levantarse Y la mujer más Ella se puede caer Y levantarse con más fuerza Dice Entonces Ocupen esa sensibilidad Como un don Con como un poder Y dejen de quejarse Era así como Ok Ahora bien Ándale Ándale O sea que hay que ser felices Si hay que ser amorosas Si hay que ir felices Y el staff Quieren Yo les quiero compartir Que algo que aprendí En esa sesión Es que la mujer Está muy relacionada Con la cortesía Y que en el momento Que nosotros No somos corteses Es cuando nos alejamos De nuestra esencia Entonces De las conclusiones Que teníamos Eran ¿Cómo se puede Ser cortés Todo el tiempo? Estando en paz Entonces es lo que Les quería compartir Lo cortés Dicen aquí en México Que lo cortés No quita lo valiente Ajá Y este año Es el año Del empoderamiento femenino Y el color violeta Segunda el pantone Así que ya saben La transmuta Ah otra staff Quieren la palabra Otras flores más Para nuestras queridas chicas Pero en especial Volve a decir Kevin Juárez Yo sí me caso Con la de Rosita ¡Oh! ¡Qué más de la hoja de mí! ¡Oh! ¡Brinconciera! Ya me puso roja Pero sí nos casamos Nos casamos ¡Estamos! ¡Fuertes declaraciones! Y al currículum ¡Ah! Es que es la que hará Probación Sí, sí, sí Lo que diga Diana Esto es un filtro Esto es un filtro Traen a sus currículums ¿Continuamos? Ya no continuamos No El staff está platicando Mientras nosotros Está viendo cómo se puede poner Alguien más roja Rosa Mereles pregunta Hola Soy Rocío Rosa o Rocío Bueno, en fin Quería saber Si el cuerpo de luz Se forma con tu llama gemela Ya que en Gnosis Me han dicho Que solo se forma Con alguien que estudia Gnosis Cosa que no creo O sea Si es del club de Toby ¿Qué dice Arcángel Miguel? Es que cada quien Nace con un cuerpo de luz Ese es como el Mercaba Que ya está contigo Solamente que no está activado Todo se activa Con la intención Pero siempre con el propósito Más alto Y con la intención amorosa Dice que cada paso Siempre va indicado Para cada persona Dice no tienes por qué Creer que solamente Está restringido Algo que es por derecho divino Dice así como la abundancia El amor La felicidad Ya está dado Dice solamente Son las reglas del ego Que creen que está en partes Dice el alma gemela Ayuda a la otra parte A comenzar a abrirse Dice pero todo está Indicado para un cierto momento Dice así que Si ya es tu momento Comienza a verlo Si no Comienza a purificarte Dice que más bien En ese paso estás tú Es el mensaje de Arcángel Miguel ¿Una pregunta más? Si Marilu Sen Hola hermosas Hola Todas se dan cuenta De que son hermosas Gracias Y todos también Hola hermosas Desde hace algún tiempo No veo Más bien veo El número once O bien once once En el celular El reloj Etcétera ¿Quién me puede contestar A qué se debe eso? Gracias Esa es tu alma Bueno el número once Son portas abiertas Y lo que dice tu alma En específico Dice que se te están mostrando Porque has logrado avanzar Dice por mucho tiempo Estuviste Por mucho tiempo Estuviste negada A comenzar a soltar Dice pero ya Por todas las cosas Que han sucedido Has comenzado a dar Estos pasos Y son importantes Y es importante Y es importante Que cruces este sendero O sea tú ya sabes Que es lo que tienes que dar Ese paso Que no te Quizá no te emocione tanto Pero sé Es necesario Porque tienes que comenzar A depurar Dice Hay muchas cosas Que tienes que comenzar A honrar Dice Comienza desde ti misma Desde tu sensibilidad Sé pura Y sé concordante Contigo misma Dice Que es momento De que pongas tus bases Para que desde ahí Comiences a hacer Nuevas cosas Felicidades Y comienza Esta pregunta es muy bonita Escuchen La formula Lila María Rivera Vargas Hola a todos Tenemos un perrito Que se llama Lucky Que amamos mucho Este año pasado Se nos enfermó Y el veterinario Nos dijo Que tenía una hernia discal Yo me puse muy triste Porque yo tengo El mismo problema Y el hecho de saber Cuál era su dolor Me partió el corazón Y en ese momento Mi perrito me mira A los ojos Y yo escucho Una vocecita de niño Que me decía Tranquila mami Tranquila Yo estoy bien Y yo sentí Profundamente Sus palabritas Mi pregunta es Lucky está sanito Y no tiene ya Ningún dolor Y como hago Para volver a escucharlo E interactuar con él Ya que yo le hablo Mentalmente Y él no me hace caso Y se pone a jugar Como babá y moza O se quedan dormidos Muchas gracias Lo que dice Es que La conexión Siempre está ahí Solamente Es que Esa vez Fue muy clara Porque Tenías Esa Esa intención Muy fuerte De quitar Tu idea De ti misma Y conectarte Con él Para saber Cómo estaba él Qué era lo que Estaba sintiendo Y qué era lo que Estaba pasando con él Dice que lo hagas con la misma fuerza Con la misma intención Y que vas a obtener la atención Se quizá no sea como tú lo esperas Pero sí como se requiere Dice que te enfoques en la mirada Que te conectes desde el corazón Desde el sentimiento De unificación Dice no percibas que hay una barrera Sino percibe La conexión directa Y desde ahí Aunque no haya palabras Verás que la sensación Llega a ti Ese es el mensaje De tu perrito Y qué bueno Que ya está sanando Y ya Se nos distrajo El estado Problemas técnicos Hacía falta comentarios De ustedes Por eso Hay una palabra Que ha resonado En las últimas Tres canalizaciones Y es el tema De la pureza Como Yo le preguntaría A las chicas Cómo ven ellas En la pureza Cómo podemos ser Cada día más Canales más puros Las meditaciones Son una forma De Tanto de Cerrar Bueno Acallar Los pensamientos De tu mente Como también De Ponerlas El intento De purificarte Ahí también Puedes pedir ayuda De algún maestro Que mediante Tu meditación Él mismo También te vaya Purificando Y te vaya Quitando esas cargas Que no necesitas También Creo que en uno De los videos Hay uno también De cortar lazos Que es una meditación Ese es otro Que podrían hacer Hagan Las meditaciones Que les comparto Vía youtube O en nuestra página De lemdo.info O vía podcast Solamente búsquenme En itunes Como mayoritzi Y si quieren En puro audio Pues esa es su opción ¿No hay libretitas hoy? Oh, libretitas No sé Se quedaron guardadas La piquen Es de la lente Hay unas libretitas Bien bonitas Para que apunten Sus propósitos De este año Sí Todos sus buenos deseos Que quieren Para la semana Para el mes Para decretar Qué es lo que desean Exactamente Porque muchas veces Pedimos Pero se nos olvida Ya se me olvidó Qué fue lo que pedí Para este año Es así como Anotarlos E ir palomeando Qué es lo que está bien Y cuál es el siguiente paso a dar Todas esas cosas Que queremos hacer Es escribirlas Yo lo hago mucho La verdad Luego encuentro las libretitas Y digo ¿A poco yo quería esto? Yo no Ya no quiero esto Ahora quiero esto Entonces bueno Ahí vamos subiendo Y juliendo Los decretos Los deseos Y muchos La verdad Sí se me han dado Entonces digo Ay bueno Este ya le pongo palomita Chuliano Yo no lo quiero Sí Entonces Así háganlo Escríbanlo Y manifiesten Sus deseos Y Y hagan por hacerlo Sobre todo Eso es lo que nos dicen Mucho hay que hacer No nada más pedir Sino hay que hacer Para que se nos ponga Terminamos con una pregunta ¿Sí? Sí Escojo esta de De Tim y Marín De Do Pingué Mariela Soledad ¿Qué? O Soledad Como dice ella Soledad Pregunta ¿Es malo comer carne Y si los animales Tienen alma? Pues sí Guaguá dice que 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 sí Míralo a él Yo siempre hablo Con el alma del guaguá Aunque él está dormido Sí 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 ¿Por qué le duelen? Sí No sé esto O sea, ¿crees? ¿Cómo? Dice que no son No porque no hablen O la comunicación No sea clara Quiere decir Que son seres inferiores Sino que Dice que hay más pureza Porque no existe El ego Acerca de Creer que son algo O pretender ser algo más Dice la pureza Lo que decía Lucía Dice la pureza Viene con la conexión Acerca de De los que menos Tienen O menos creen Que tienen Dice los animales Las plantas Son esos seres Por eso muchas personas Que son sensibles Sienten muy conectados Con la naturaleza Dice porque no Tienen tanto ego Dice es necesario El ego como cuerpo Para sostenerse en la tierra Pero no para ser Así como los humanos Dice cuando te comienzas A creer diferente Como decía La vez pasada No pienses como humano Dice ahí es cuando La conexión Comienza a perderse Dice pero los animales Sienten Los animales Tienen alma Dice y son mucho más puros Que el ser humano Esta mañana Escuchaba en la radio Que en Suecia Prohibieron Meter las langostas En agua caliente Porque eso Es delicioso O sea Es espectacular Porque la cuestión Es que Ella Pues es una muerte Muy dolorosa Para ellas Así lo expresaba El locutor Una muerte dolorosa Para ese tipo de animales En Japón Sirven platillos De peces Vivos Vivos Y así se los están comiendo Sí Increíble En el Ártico A las Pobres Foquitas A las focas Las golpean Y así las matan La humanidad Está muy bien ¿Verdad? Yo le voy más A los animalitos Sí Todo lo que tienen Para enseñarnos Ellos nos entregan O nos brindan Amor incondicional Lo que muchas personas Ni siquiera nosotros mismos Lo encontramos Para nosotros mismos En un gran aprendizaje Sí Y dicen que se nos acabó El tiempo Y eso que nos alargamos Tantitos Estamos por todo Problemas técnicos Comentario Les quiero agradecer Que hayan sido Bastante descriptivos En sus preguntas En esta ocasión Muchas gracias Como se dieron cuenta De esta forma Pudieron recibir Más información Sobre su problema Y pues como que Esperemos que les haya servido De este trabajo Que decimos Abriéndose mucho A dar un paso adelante Siempre un paso adelante Cada día Sean felices Siéntanse merecedores Sí Sí, Luis Mereces lo mejor Sí Todos merecen Ay, el Estado Quiera hablar Sí Los problemas técnicos Que hoy presentamos No fue nuestro equipo Yo les juro Que no fue nuestro equipo Tiene que ver Con los nuevos cambios Que ha estado implementando Facebook En su plataforma Entonces Nosotros nos pondremos A hacer nuestra tarea A ver Qué podemos hacer Desde nuestro lado Y qué tanta ayuda Vamos a recibir Puede ser bastante Hay una solución También Tenemos el canal De YouTube De Lendu Pueden entrar en él En cuestión de horas Quizás Ya tengamos este mismo video Al derecho Al derecho Aquí en Facebook Lo van a tener que ver Siempre Vertical Pero en YouTube Lo van a poder ver Como es debido En 16.9 Horizontal Eso se los Ofrezco Y es cuestión De unas horas más Para que busquen Mai conoce La dirección Del canal Lendu Toma Lendu Es Luce Lo invito De unidad Lendu Ahí está Pues muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Por su apertura Por hacerle caso A los jalones De orejas Y esperemos Que sigan Dando pasos adelante Que para eso estamos El guagua También los saluda Y les agradece Que lo sigan En Instagram Eso no lo agradece La verdad Yo sé Él es feliz Digan sus nombres Porque la de Rosita No saben cómo se llama Ay Lucía Lucía Así tiene videos semanales Por cierto Videos de los decretos Las puedes seguir Ahí A través de YouTube Yo decreto Que este año Nos conocimos Manda el currículum Muy bien Nos estamos viendo La próxima semana En punto de las 8 de la noche Vora Ciudad de México Y nos estamos viendo Adiós Pídeme 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 lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Pídeme 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 lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Pídeme 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 lo que quieras